Música Queremos mostrar, reconocer, dialogar desde nuestras diferencias y particularidades porque ellas marcan distintas modalidades, distintas prácticas, distintas trayectorias Yo deseo que tengamos un muy buen día y brego por muchos días más de festejo y de encuentro en nuestra facultad de arte Música Esto es un encuentro, un encuentro de realidades diversas, donde la música es el eje que nos va potenciando Gracias a la Taller de Composición y Producción Escénica 1 de primer año Música Música Música